En conexión, continuamos muy pendientes del trabajo que se viene desarrollando desde la Alcaldía Municipal, por supuesto, en este momento con la Secretaría de Infraestructura. Secretaria, estamos viendo unos arreglos muy importantes, un compromiso que ya se había adquirido con los habitantes y diferentes locales de este sector. Sí, Milena, estamos aquí dando inicio. Esta semana iniciamos la ejecución de esta importante obra que es la rehabilitación de la carrera sexta entre carrera séptima y calle novena. En esta oportunidad lo que pretendemos es hacer la recuperación total del pavimento de la vía en días previos hacíamos una reunión de socialización con todos los comerciantes del sector, los propietarios de las viviendas, manifestándoles cuáles eran los alcances de la obra, las condiciones técnicas, el proceso constructivo y obviamente las limitantes que se iban a generar durante el tiempo o los días de ejecución de este proyecto. Hemos iniciado sin ningún atraso estas obras, una obra que tiene un costo cercano a los 150 millones de pesos y lo que busca es reemplazar totalmente la estructura y la carpeta asfáltica de la vía en este tramo. Aspiramos que al final de esta semana tengamos las excavaciones avanzadas en un 90%, iniciemos ya el proceso de los rellenos con base granular y pues como le manifestábamos también a la comunidad, una obra que tiene un plazo contractual de tres meses que esperaríamos con el apoyo del contratista, con el apoyo obviamente de la comunidad porque como todas estas obras generan algún tipo de impactos tanto en el comercio, en los vecinos, en los habitantes, podamos ser mitigados y tener un tiempo de ejecución cercano a la mitad del plazo del tiempo contractual. Hablaríamos de que en un mes y medio tengamos esta obra ejecutada. ¿Qué nos hablemos de la inversión económica? La inversión es una inversión de 150 millones de pesos que es lo que va a la recuperación de este tramo de vía. Se financia el 100% de estos recursos con recursos propios del municipio de Cibate, recursos de los contribuyentes. No van a tener que realizar ningún pago por parte de los propietarios de los predios o beneficiarios del proyecto en cuanto a cuotas de pavimentación como hace algún tiempo se hacía. No tiene ningún costo para los propietarios. Simplemente les hemos pedido que nos tengan paciencia durante la ejecución de las obras. Nos colaboren tanto los comerciantes como los habitantes en lo que tiene que ver con el ingreso de los vehículos, el ingreso de mercancías. Hemos hecho unos importantes acuerdos también con COPS y TRANS en lo que tiene que ver con el despacho del transporte público. Durante los primeros días de ejecución de la obra les vamos a habilitar algunos pasos temporales para que ellos sigan despachando desde acá sus vehículos. Pero cuando entremos ya en la etapa final de la obra, en la colocación de la última capa de la base granular y en la colocación de los asfaltos deben de retirar el despacho del transporte de ellos hacia un sitio autorizado, un sitio permitido que puede ser un parqueadero en cualquier otro sitio del municipio por una forma temporal. Esperamos que esto sea solo por un número pequeño de días. Mientras adelantaremos el resto de las obras y el resto de las acciones tendientes a no afectar a este despacho. Y obviamente al comercio. Hemos también coordinado con los comerciantes que durante el día les daremos como unos pasos temporales para ingresos de mercancía, para retiros de mercancía, porque esta es una zona que sin lugar a dudas tiene un potencial comercial importante. Entonces también hemos concertado con ellos. Tenemos acá al frente de las obras todo el tiempo un ingeniero residente de la obra, que es el responsable de la ejecución, la supervisión por parte de la alcaldía, la topografía de la alcaldía, la topografía del contratista, todos estaremos aquí atentos chequeando para que esta obra se desarrolle en las mejores condiciones.